Hola mis queridos amigos de Youtube, como verán, hacía ya rato que no hacía un locuendo, y de ahora en adelante este canal lo utilizaré para esto, porque me gusta más hacer esta clase de vídeos que gameplays, esto es porque me entretiene, y me gusta más hacer esta clase de vídeos. Gracias. Divertidos, entonces ahora a empezar. Pero si eso dijiste hace unos minutos. Si pero ahora si, ahora, en el puesto 16 tenemos a, Donkey Kong Land. Donkey Kong Land es un videojuego de plataformas desarrollado por Rareware para Game Boy y lanzado en 19... ¡Gracias! ...la reserva de bananas, pasando por niveles, lo que más me gustaba de este era que los personajes se movía definidamente, yo pasaba tiempo jugando esto en mi Game Boy. Bien, ahora en el puesto 4 tenemos a Kirby Dream Land 2, uno de mis juegos favoritos de toda la vida, es un juego desarrollado por Nintendo y Hall Laboratory, para la plataforma Game Boy, lanzado al mercado en 1995, la trama sigue las aventuras de Kirby, un entrañable habitante de Dream Land de color rosado. En esta aventura, los arcos iris que conectan las diversas islas de esta tierra, han sido robados por un mal conocido como Dark Mater, quien habiendo poseído al rey de Dede, tiene como objetivo conquistar Dream Land. Kirby se propone hacer frente a Dark Mater y desbaratar sus planes, contando con la ayuda de 3 nuevos... ...ere que no se aporta un cambio con el trabajo de la vida, así que tengo que hacer frente a Dark Mater. ¡Gracias! ...la buena idea, la última vez que hay que se aportar el futuro para la salud, caramba de la vida, e avanzar las cosas de las cosas que acaban de hacer, que no se aportar las cosas como el estilo humano. ¡Gracias! ...la no se aporta un tiempo que haces y se aporta un tiempo,해야 en sus dificultades y se aporta un tiempo que se aporta. El profesor lleva al jugador hasta su laboratorio, donde conoce al nieto de OAK, un rival de que aspira a convertirse en entrenador Pokémon, tanto al jugador como al jugador. En 1998, un día por la mañana, un trío de piratas sospechosos, liderados por la Capitana y Lope, entran en el castillo de Wario. Buscan sus tesoros y acaban por encontrarlos y robarlos, además de inundar el castillo y despertar a Wario con un reloj despertador. Wario se despierta y se da cuenta de que faltan sus tesoros. Así que va en su búsqueda de ellos, embarcándose en una aventura que no le va a ser nada fácil, a mi me gustaba mucho pasarme este juego, y volverlo a intentar, para buscar nuevos niveles, era de lo mejor, este juego me ponía a jugar un buen tiempo, aún hoy en día lo juego, de lo que más me acuerdo era cuando peleé contra ese pájaro, la pelea más chévere en este, pero esto no lo jugué en Game Boy, este lo jugué en emulador, y sí que valió la pena. Continuando con el puesto 1 el cual es, Wario Land 3, dirán. Wario Land 3, dirán. La caja de música se divide en 4 diversas áreas, este, oeste, norte y sur. Cada una con sus niveles, yo solo llegué a la mitad de este, porque era bien largo, nunca conseguí más del 20%, pero si era bueno, y jugaba mucho tiempo. Y ahora el final, muchos se preguntarán. Espera ya dijiste el primer puesto, el video se acabó, no. Si es cierto, pero aquí no llega, el puesto 0 se lo lleva, Metal Gear Solid Ghost Babel, un juego del cual disfruta. Muy recomendable si eres fan de lo retro. Bueno hasta aquí dio el video, muchas gracias por ver, podrían darle like al video, suscribirse eso me ayudaría mucho, otra vez gracias por ver, espero que terminen de pasar bien el día, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.